Viene Daniel Vaz, Balón al primer palo, no coge altura, despeja mal Jordi Alba, que ha arrancado bastante empanado el partido, Balón rechazado, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol de José Gaya! ¡Qué golazo! Acaba de marcar Gaya, que reaparece y de qué modo por la puerta más grande, tras su lesión como le ha echado de menos el Valencia, caza el rechace. Desde la frontal y tan y como le viene, a los 5 metros de la media luna, zurdazo inapelable, lejos del alcance de Ter Stegen para poner al Valencia por delante y para seguir acumulando de nuevo las malas noticias en la liga para el Barça. ¡Golazo de Gaya, golazo del Valencia que se adelanta con un zurdazo estratosférico en el Camão, 5 de la primera, espectacular el trayazo con la zurda, del capitán valencianista para poner el Barça a 0, Valencia a 1. El primero. Sufate, ahí está la esperanza del Barça, Caracolea busca y encuentra a Memphis, Memphis de cara para Anshu que le pega. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del nuevo 10, del chico de oro, del ángel de la guarda del Barça, en situaciones en que a un joven y a un veterano le quemaría el balón, Ansu la pide, Ansu la quiere, Ansu quiere asumir responsabilidades, tira la pared con Memphis, se la devuelve el 9 al 10. La sociedad entre el 9 y el 10 puede ser gran parte de la esperanza culé, y qué derechazo, qué rosquita lejos del alcance de Cilesen, Ansu, Ansu, Corea y Alcom Now, la bandera de la resurrección, la enarbola el nuevo 10 del Barça, empató Ansu para el Barça en el 14 de la primera, marcó el nuevo 10, marcó el ángel de la guarda culé, Barça 1, Ansu, Valencia 1. Muy dudosa, Eitu, muy light. Esto de Gil Manzano ha tardado mucho en pitarlo. Pero cuando él va a rematar Eitu, le entorpece. La primera izquierda la pone por delante, ahí le entorpece un poquito, no sé si es lo suficiente, muy fronteriza la jugada, Gil Manzano dudó mucho. Y todo nace de una acción de Memphis, ahí que ha detenido el tiempo, esperando la jugada para Jordi Alba, y Jordi Alba es el que centra el gol. Jugada dudosa, eh, jugada dudosa. Y el lanzamiento de penaltis, porque va a ser él el que lo ejecute. 40 de partido, empezaba mal el partido para el Barça con el gol de Gallá, puede voltearlo antes del descanso, igual o Ansu tiene el penalti, Memphis. Lo cometieron sobre Ansu, que es hiperdecisivo para este Barça. Le pega Memphis, gol, 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 gol. Pocas maneras mejores de lanzar un penalti, poca carrera, golpeo seco, directamente a la escuadra. Es que a Cinesen no le dio tiempo ni a parpadear, no le dio tiempo ni a mover una ceja. Que el balón ya estaba en la red, pocas ejecuciones de penalti, mejores que esta veremos. Transformó el penalti, que traerá cola sobre Ansu, por lo fronterizo de la acción de Gallá con el 10 del Barça. Lo transformó, y de qué manera Memphis, sociedad en su Memphis para remontar el partido. Y darle alas a un Barça que aparecía en el entretro, con malas noticias tras el gol de Gallá. Lo remontaron primero Ansu, derechazo en el 12. Y ahora Memphis transformando el penalti, que forzó el 10. Marcó Memphis desde el punto de penalti. 41 de juego Camp Nou, Barça 2. Valencia 1, la manda Coutinho, ya están las mediciones del área, busca el pase para Memphis. Memphis para encarar a Diacaví, deja en profundidad para Serginio de este, deja el balón atrás de esta. Aún así lo controla, intenta superar y lo consigue. Gira para poner el centro Coutinho solo, área pequeña, remata, gol, 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 mucho tiempo después Coutinho celebra un gol vestido de culé un gol además importante porque puede servir para certificar el triunfo ante el Valencia, en un día aunque Coutinho no ha desentonado ni mucho menos ha estado a la altura del precio desorbitado que se pagó por él, pero Coutinho apareció y aportó, él inicia la jugada con Jordi Alba, él habilita Memphis, Memphis para West Descaracolea, encuentra el pase levanta la mirada, encuentra libre, libre libre de marca Coutinho en la frontal de la pequeña, el centro desmedidito y Coutinho tiene tiempo de parar, pensar, recrearse elegir y batir por bajo a Cilesen y aparentemente sentenciar el partido pide reconciliación Coutinho a base de goles, quien sabe si esta puede llegar a llegar, marcó el brasileño tiempo después 41 segunda parte Barça 3 Coutinho, si si Coutinho Valencia 1 la sentencia... Gracias.